Quiero pedirte que juntos vamos hasta la Ciudad de La Paz justamente con nuestra colega, Giovanna Cárdenas, quien se encuentra en un punto específico de la Ciudad de La Paz y nos cuente el panorama que se está viviendo ahí. Giovanna, te saludamos, Héctor y Fernando, adelante con tu informe, por favor. Así es, compañeros, muy buenos días. Nos encontramos con la Secretaría Municipal de Gestión Ambiental quien nos va a hablar acerca de la medición de la contaminación en La Paz, que ha disminuido hasta un 60% de noticias buenas que nos van a dar. Y vamos a conocer esta información de parte de Natiesa Godoy. Buenos días, Natiesa, por favor, infórmenos acerca de esta evaluación que se está realizando al tema del medio ambiente. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, por instrucción del señor alcalde, es que la red de monitoreo de la calidad del aire ha continuado realizando este trabajo de manera ardua. Es por eso que hemos podido evaluar que antes del periodo de cuarentena, nosotros estábamos reportando concentraciones entre los 45 y 80 microgramos sobre metro cúbico. Sin embargo, dada ya la cuarentena, los valores están alrededor de los 12 microgramos sobre metro cúbico. Esta diferencia es significativa. Es también importante señalar que estos datos han sido evaluados con relación al mismo periodo de tiempo de la gestión pasada y es ahí donde hemos determinado que sí existe una reducción alrededor del 60%, pero si comparamos esto también con relación a la gestión 2018, la diferencia es mayor y estamos hablando de un 72%. ¿Qué es lo que está ayudando a que haya esta disminución, la falta de vehículos que también emanaban? Claro que sí, de acuerdo al inventario de la gestión 2007, uno de los factores que incide más sobre la contaminación de nuestro ambiente es el parque vehicular, ¿no? Entonces, en este sentido, el hecho de haber restringido la circulación de estos es que está permitiendo la baja de concentración de este material. Por otro lado, también podemos hablar que hay diferentes factores en el tema de la circulación de personas, ¿no? Considerando también que hay otras actividades que no han cesado, ¿no? Entonces, sí, son diferentes los factores, pero uno de los que incide más en este sentido es el parque vehicular. Bueno, esas son noticias importantes desde La Paz, Fernando Héctor. ¿Alguna consulta que tienen de este estudio? Básicamente, más que consulta, Giovanna, es hacer un mea culpa, ¿no? De que lamentablemente somos los seres humanos los encargados de la destrucción de nuestro planeta. Vemos cómo en estos días de cuarentena, donde no hay aglomeración ni de vehículos ni de gente, como en días normales, ha disminuido esta contaminación y la calidad del aire ha mejorado en un 60%. La contaminación ha reducido en un 60%. Gracias, Giovanna. Son números importantes. Héctor, ¿qué te parece? Hay una puntualización bastante interesante y hemos puesto como ejemplo muchas veces de lo que sucede en el mundo. Que se yo, Italia y que se va descontaminando y que los canales emenecen. Pero, ¿sabes? Acá en Bolivia, yo quiero dar ejemplos claros. La gente que nos sintoniza, por ejemplo, en Cochabamba, salieron ustedes que el río Rocha, y esto lo vio en la publicación de un matutino del valle, que mostraba las imágenes de cómo en algunos lugares el agua era prácticamente cristalina. En La Paz tienes otro río que se lo coja o irá. Y también ha mostrado una mejoría increíble. Si no hay muy lejos, el lago Titicaca. Es que definitivamente es increíble saber que muchas veces todos estos factores de contaminación los provocamos nosotros. Vaya que a veces necesitamos aprender. Es difícil decirlo, Fernando, a la mala para darnos cuenta de qué es lo que está pasando en realidad dentro del planeta y lo que estamos ocasionando. Es así, el planeta un poco se ha cansado de no estar.